Bueno, en el tema del director del INDRI, ¿qué es la institución? Al igual que en todas las instituciones, tanto EGEHIT como el INDRI, que son las que administran las diversas presas del país, pues ya desde hace varios días han seguido ese protocolo, lo cual es aumentar la cantidad de generación, porque al producirse eventos como este, baja el rendimiento de las energías renovables, especialmente de la parte solar, y así mismo entonces lo compensamos con mayor generación en la parte hidráulica. Esos protocolos se están siguiendo, tenemos prácticamente ahora el doble de producción eléctrica a través de las presas y aquellas que no tienen producción eléctrica, que son de desborde o de, como por ejemplo, la de Atillo y la de Rincón, el Rincón tiene poco, también se están procediendo en ese sentido. Quizás Ormedo pueda abundar en algo, pero se sigue el protocolo sin mayores dificultades. Tal y como manifestó el presidente... Gracias. 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 Gracias por ver el video.